Apoyé en el quicio de la manpedía, miraba a entenderse la noche de madrión. Pasaban los hombres y yo sonreía, jugando tú a mi puerta para hacer caballos. De rana amenazándola y yo te riega a ti, ven y tómala en mis labios. Te dio fuego, te daré, dejaste el caballo, ilúmbrate a mí. Y fueron dos verdes luceros del año, usó pa' mí. Oh, verde, verde como la albahaca. Verde como el primo verde, y el verde, verde el limón. Ojos verdes, verde, con brillo de cara, que tan clava y vivido en mi corazón. Familia no hizo ver lucero ni uno. No hay más que un oso, que en mi corazón. Verde, verde como el albahaca. Verde como el trigo verde, y el verde, verde el limón. Vimos desde el cuarto despuntar el día. Y sonó más triste que nunca la verás. Dejaste mis brazos cuando amanecí, y en mi boca un gusto de menta y canero. Dejaste mis brazos cuando amanecí, y en mi boca un gusto de menta y canero de menta y canero de menta. Y nunca en mi boca un gusto de menta y canero de menta y canero de menta y canero de menta y canero de menta. Verde como el trigo verde, y el verde, verde el limón. Ojos verde verde, con brillo de cara, que tan clava y vivido en mi corazón. No hay más que un oso, que en mi corazón. Verde como el trigo verde, y el verde, verde el limón. Verde como el trigo verde, y el verde, y el verde, y el negro. Gracias por ver el video.